Hoy en el canal de Willow Hola que tal curiosos y curiosas del Traveling Hoy toca el último video de este viaje que hicimos de costa a costa en la península de Yucatán Hoy estamos aquí en la Ciénaga de Chuburna, Yucatán Listos para presentar este último video de la saga de costa a costa con Willow En este último video llegamos a Chetumal después de haber estado en Bacalar toda la mañana Llegamos ya de tarde y nos hospedamos en un pequeño hotelito Lo hicimos por barato y nos venimos enterando que es un motel Hehehe Hehehe Yucatán 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 ¿Qué pasa papi? ¿Qué tiene? ¿Para desayuno? Dime chance, ahorita veo que tengo Dale ¿Qué es esto? Nos gustan los perros Llamamos boches ¿Qué es esto papi? No, no, déjalo, sí Lo bueno Que te vaya bien Curiosos y curiosas Estamos en lo que creo que es el monumento a la bandera Aquí en Chetumal, Yucatán Como podemos ver aquí a nuestras espaldas está la sede del gobierno Y aquí atrasito el famosísimo monumento a la bandera de Chetumal Miren qué bonito está este malecón Ciclistas dando vueltas por todos lados Vean, vean, vean Ahí hay ciclistas Eso es Y tenemos en nuestra Enfrente de nuestra cara El maravilloso Malecón De Chetumal Miren qué belleza Miren qué belleza Vamos a dar una puita 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno amigos, vamos a comenzar el regreso. Estamos en Chetumal. Y vamos a ver qué pasa en el camino de regreso. Vamos a dar una vueltecita más por aquí por el malecón. Y rumbo, rumbo a la ciudad blanca. Vamos allá. Vamos a ver. Vamos a ver. Chau. 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 ¡Gracias! por el video de hoy este fue el de costa a costa de la península de Yucatán si te gustó dale un like y suscríbete para ver más videos de este tipo y si no te gustó ponlo en los comentarios y dilo los videos de costa a costa se vieron para la... todo el mundo va a Chetumal todo el mundo conoce la península de Yucatán ¡Suscríbete al canal!